Hoy 9 de diciembre recordamos el nacimiento de William Elmer Booth. Nació el 9 de diciembre de 1882. Falleció el 16 de junio de 1915. William Elmer Booth fue un actor de teatro y cine estadounidense. Nació en Los Ángeles, California y fue el hermano mayor de Margaret Booth, una reconocida editora de películas de producciones de Hollywood durante casi 70 años. Elmer comenzó a actuar en sociedades anónimas, de gira cuando era adolescente, y logró un gran éxito en la sociedad anónima, en el Central Theater de San Francisco de 1903 a 1906. Entre los años de 1910 y 1915, protagonizó 40 películas. Uno de ellos fue The Musketeers of Peak Alley, de 1912 de D. W. Griffin, citado por muchos expertos en cine como la primera película de gángsters. En el papel de Sniper Kid, un matón callejero de Manhattan, enfrascado en una guerra territorial en el Lower East Side, Booth apareció el gángster como un antihéroe, engreído y entretenido, muy diferente de los malos de las películas de su época. En las primeras horas del 16 de junio de 1915, Booth murió en un accidente en California mientras viajaba en un automóvil, conducido por Todd Browning, actor y nuevo director de Relance Majestic Studios en Hollywood. Esto fue Parte de la Vida y la Historia del actor de teatro y cine estadounidense William Elmer Booth, recordando este día en 9 de diciembre, la fecha de su nacimiento.